sigamos, sigamos van a poner a Alicia en el país de la maravilla ¡Vamos de aquí! No me preocupes Salima 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 Estoy aquí ¡No! ¡Elis! ¡No! ¡Elis! 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 ¡Ha muerto el peladito pa' mi, huevo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No! qué es esa mierda de juego un hijo de puta feto en el espacio ahora vea qué pretenden que haga que me quede dormido empezamos levante mami levante porque estamos jodidos parecía real pero no es real hay yo siento que no me fito mi cuerpo o que diablos estoy pesada mi cuerpo se siente como oh dios no pasa nada yo no tengo miedo no tengo miedo tranquilos aguacuta me toca prender un bombo me toca prender un bomforo huevo eh ah 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 aquí hay más frutas me gasté uno ¿no? Oh, thank the Lord. Oh, thank the Lord. Oh, thank the Lord. Oh, thank the Lord. Oh, no, poco. No tengo nada. Vamos a buscar por acá. A ver si encontramos algunas. Encontró el cosito de la niña El juguete ¿Embarazada? ¡Embarazada! 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 ¿Cuándo? ¿A dónde? ¿A qué horas? ¿A dónde vas? Necesito más fósforos Que no tengo ¡Ahí está! ¡Ahí está el cara! ¡Ahí está! ¡Oh no! ¡Por favor! Está muerto Salim ¡Salim! ¡No! ¡Por favor mi amor! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Ahora por favor! ¡Estoy por mí por favor! ¡Mi corazón! ¡Estoy mi corazón! ¡Ah! 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 ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? ¡Ahora supuestamente encontrarte! Karim Benzema Bueno Quítenle el anillo porque... ...que más... Lo único que tiene ahí de valor. Y miremos a ver qué escribió como último acto de fe. Ah, tenemos ahora una... Sé que no sobreviviré. Ya no me duele. Te he perdido, Tazi. Solo es por un tiempo. Sé que ya has venido. Ya vas a comer hermoso. Vives por nosotros. Qué lindo. De cabrón, ¿por qué la dejó sola? Es la pregunta del millón. ¿Para qué? No es lo que corrimos con culo, ¿no? Pero dice, le daño el farol. Le daño el farol. Ay, pues... ¿para dónde? Oh, Dios. ¡Dios! 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 No, no, no. ¿Por qué tuviste que ir? Pero voy rápido, mami. Respire, respire, porque entonces... Voy a volver al combate. Ahí no hay nada que hacer. Voy a volver al combate. Sí, pero aún parceros. No. 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 No, no. No, no. No es solo tú. No es solo tú. Vivir. Vivir. Vivir para el niño. Vamos. Hay que haber algo que puedas hacer. Tengo diez. No tengo ninguno. ¿Qué? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Pero párase y alcáncelo. La puerta. Creo que esa es su palabra para él. No. Bueno, ya salimos del... De aquí, de esta vuelta, ¿no? Ya salimos al desierto. Nuevamente. Dios, en el cielo. Ve a donde estamos. ¿Qué voy a hacer? Solo mirad a mí. No. 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 Gener. Vale. No. No. Todos los otros. Vengan. Ambos de nosotros. No hay tanto suelo. No hay tanto suelo. Si uno se tira de acá. Se matará. Ah si se puede matar uno. No hay tanto suelo. 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 pero si pilla que ya estaba muerta y te agachas pulsando y antes de caer vamos para allá el culto estaba tan cerca no es un servicio amigable cuesta tu estrellas suerte, viejo chan podría haber llegado en el medio de nada no te preocupes Jonathan los servicio amigas, agua, un mapa habrá algo, incluso si no hay nadie a casa pero ya porque tiene esos recuerdos como si ya hubiera vivido todo eso yo no ¿esto qué es? ¿esto qué es? una combinación 0E21W una combinación 0E21W bueno tenemos acá tenemos 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 dos con fotos de mujeres esto es un sádico por ahí que vivía por aquí fotos de mujeres genudas si pilla si pilla mire eso usando las tetas ahí mire uy quieto vea usted por ustedes que son todos mire que más quieren mijo mire que más quieren vea ah que más quieren para que me diga que no los consiento en mi stream para que me diga que no los consiento en mi stream mira acá también mire para que me diga que no los consiento en mi stream acá como es? como es? listo vamos para arriba la luz, la luz, la luz, perro la luz misteriosa mírela, mírela, mírela ¿qué quieres de mí? luz salvaje luz maldiosa es que la hembra perdió la memoria y toda la vuelta es por acá está bloqueada también no hay nada así como bueno la franjiva welcome to al fin del mundo ella ya estuvo ahí ella ya estuvo ahí sí o no ya la recordó precious June and look at you no es la cabeza creo que no es la cabeza es muy bien justo hasta que hay muchas cositas voy a prender toda esta vuelta no se abre tiene candado tengo que buscar una llave tengo que buscar una llave los cañones a pólvora la munición cañones, cañones vamos para ver qué grande esta mierda pero esta sí está abierta la niña creció se puso grande la niña se puso grande o sea no se murió de pequeña cómo se hace esa mierda este juego es raro huevo lejos no se raro qué padre no, nada la minuto cañones no perdiendo más nada no confuso O sea que haces otro fósforo Perfecto Parícale a paralisis La paralisis y la oscuridad ¿Quién sabe qué punto es...? La paralisis y la oscuridad ¿Quién sabe qué punto es...? pero como entramos, adiante comencé Cristo a padecer es cuando comencé Cristo a padecer papio porque no hay como una ah aquí está la puta el plano brazo de resorte bastidor de camba taladre tornello pero está en contravestre de la hora la bala se riepió el capapio Esta puta Ahora es el malparida Ah, se me apagó la Porquería esa Aquí hay unas escaleras Ay, bueno, mira Ah, le disto, listo, energía, energía Isas, isas Es susto Aquí cae Esta marica le da Le da miedo por todo, güey Yo tengo Pero no tengo Dale, verga Ay, güeputa Ya me Córrele, córrele Ya le comenzó a dar la chiriquiorca Necesito la luz, la luz Para que me pase Tengo que ir al fondo Vamos a mirar al elevador ¿Qué puta Eso qué fue, perro? No, córrele Que me diga, puta Bueno, re, eso qué fue Qué animal fue ese Ese bicho, por favor Ya cae Ya cae Ya cae Ay, pero ¿Qué dice este hombre? Lo botó Es susto Qué asusto, marica Una nota Los que él Hablan de un espíritu Guardiano Quizá el padre Sea diosa Una mujer vestida Gris que aparece En el desierto Listo, listo Creo que aquí está Todo bien Objetos Ah, si me toca subirme a la tabla Esta mierda Está dañado Pero necesito ahora Ponerle unas tablas A esta huevonada ¿Por qué no? Algo Tenemos que arreglar ahora esa vuelta acá Pero como Tu casa Vamos a ver 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 ¿Vamos a ver Vamos a ver Ya Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero necesitamos ir al radio Voy a alcanzar Alcance a prender la luz Está muy bien No tengo, no tengo más bóforos Más, más notas, más notas Incidente en la cisterna Han asesinado el legionario Dugá Y los hombres informan Un ataque animal De acá Delegación del Kellan Más quejas por el comportamiento De los legionarios Esa es Yasmin Esa es con el doctor Solo intenta, Yasmin Por favor ¿Qué pasa? Por favor, favor, favor nada eso que fue ¿Qué onda eso que fue? Me asustó, parça Me asustan a uno tan fácil, ¿sí? Me cayó esa maricada Ya queríamos ir hacia acá This is Yancen We're in a small town only Three or four hours from the gate There is no time Watch your step This floor doesn't look too sturdy This floor is falling apart You're heavier than you used to be Well, I suppose if this goes way It's one way downstairs ¿El rayo dónde está? Está ahí, ¿sí? No puedo subir No puedo tirar por ahí ¿A dónde estaba? ¿Cómo complicado esta vuelta acá? ¿Aquí ya nos metimos? ¿No? ¿Hay algo? Los legionari Calma, calma, calma Relájese Necesitamos Necesitamos Ophoros Ophoros ¿Qué puta? Me da la vuelta Me da la vuelta Me da la noche y el peor cae No me va a salir Es algo de ahí Me da la noche y el peor cae ¿Pero qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Miss Triana I, uh... I, uh... I, I, I don't know It was just a shadow Yasmin? A ghoul It was a ghoul Ay, no hay, no hay, no hay este Ophoros Ophoros Ophorillos Ophorillos No Hay otra nota El buen capitán Tiene que hacer La estadística De la parcial ¿Qué es? 5 de 10 Listo 9 de 10 Todo está cerrado, hermano ¿Por qué no se abre? Ah Pero yo recuerdo Que en el juego pasado Uno cogía las cosas Las tiraba con fuerte Y destruía las paredes ¿Sí o no? Bueno, está como que En esta no se puede Yo me acuerdo que en el juego pasado Uno puede hacer esa vuelta Estiraba piedra De las puertas Y las destruía No puede Voy a darle la vuelta Por este lado No sé por dónde Nos vamos a tirar Uy, quieto, quieto, quieto Quieto, quieto, quieto ¿Me bajé por acá? ¿Y qué pasó por acá? ¿Qué pasó por ahí? ¿Cómo me bajé por acá, hombre? Más notas La pálida madre Es una De la curación Muchas, muchas notas Muchas notas ¿Gracias por aquí? ¡Vamos! Ya estuve por acá, ¿cierto? Creo que se depiló el piso. No estoy mal. No, no. Acá no estaba. Ya estuve por acá. Se fue al primer piso, sí. Para ver que ya estuve por acá. Me tire. Ya estuve por acá. Al fondo queda algo. Me tocó volver a subir. 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 Hay algo. Perro, ¿qué había ahí? Ahí había algo, ¿sí? Ahí había algo, ¿sí? Se vio como una persona ahí en el fondo. Mire, 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 mire. Mire, marica, llega y se vuelve a ir. ¿Qué es esa vuelta, güey? Bueno, yo creo que... Yo me metí por... Ah, por acá. Ahora, aquí debe haber algo. Para bajar por acá. ¿Por dónde me tiro? No, pero esa es otra vez por donde... Por donde... Por donde subí. Otra vez, bajé primero el piso. Volví a bajar otra vez al primer piso, güey. ¿Qué es esa mierda, güey? Venga, Diego, puta. ¿Qué es lo que usted quiere, perro? ¿Qué es lo que usted quiere, perro? ¿Dónde está? Ah, ya le tengo miedo, marica. Puta, pero cáigasenme acá de este piso. Hay algo que no estoy viendo yo, güey. No lo puedo, no lo veo. Este gran y hue puta me tiró ese... Este bicho, qué perro, andío. ¿Qué es lo que tú tú no eres? No. ¿Qué pasa? ¿Esto parece demasiado pesado? Si puedo hacerlo moverlo No puedo moverlo así Quizá puedo repararlo Ya lo podemos reparar Listo Tengo que buscar las... Tengo que buscar las ruedas Este cara de verga ¿Dónde estarán las ruedas? Ah no, ya tiene Ya tiene una ruedita ¿Como? ¿Qué pasa? ¿Qué va a hacer? ¡Ay, huev**a! Arcero, es que... Encerró este huev**a acá. Ay, qué bonorrea, me mató. Qué sapo. Ay, pajarillo, me tiene azarado. No, maldita, está duro. Necesito sacarle la... Claro, porque si lo arrastro para allá y lo tiro... El pan cae ahí... Y me abre la... ¿Me abre qué? La vuelta. Pero solo hay una... Debe haber algo por ahí... Con que hacer palanca, huev**a, para poder... Para poder sacar esa vuelta de ahí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? por ahí está el licuera está cerrando la plaza ya se calmo ya se calmo la corsofia esa aquí se calma la corsofia la corsofia no sé qué hacer porque aquí no hay nada tampoco me está cerrando la plaza ya me está cerrando la plaza la corsofia ya me está cerrando la plaza perros perros acerrándome la plaza este cara a ver como hago yo para para empujar este hijo de puta cañón toca mirar el tutorial toca buscarla la rueda y ya sé dónde la encontré mírela mírela está la otra ruedita muy bien listo perfecto ahora sí vamos a tirar ese hijo de puta para allá tírela 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 hágale 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 pasó fue a esa mierda no uy mariksia eso que es ya tranquilo Pero tranquilo que ya encontramos la radio, ahora sí. ¡Hola, doctor! ¡Hola, doctor! ¡Hola, hola! ¡Sí, sí, sí! ¡Ama, ¿es tú? ¡Oh, gracias a Dios! ¡Es Tazzy! ¡Tazzy Trianon! ¡Es Trianon! ¡Tazzy! ¿Estás... ¡Bueno! ¡Sí! ¡Bueno! ¡No! ¡No realmente! ¡No de todo! No puedo... No me acuerdo de nada. No puedo nada. ¡Estoy pregnant! ¡Estoy perdida! ¡Estoy perdida! ¡Estoy perdida! ¡Suscríbete! ¡Una fort! ¡Estoy en una fort! ¡Estamos aquí antes, creo! ¡No sé! ¡Dóctor! ¿Dónde estás? ¡Nos encontramos ayuda! ¡Nosotros, gente! ¡Una ciudad! ¡Yasmin! ¡No está bien! ¡Una fort! ¡Sí, la fort! ¡Va a la montaña, y es más una hora más allá! ¡Incnier de este sitio! ¡El desfaz el mundo! ¡Estamos en el sitio! ¡Nosvé a la montaña! ¡Orgarbén! ¡Eres! ¡Pero, doctor! ¡No! 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 ¡Pero, no! ¡No! 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 Doctor. Doctor Mathieu. Damn it.